Tratamos de ir solucionando los problemas y pasando los obstáculos a medida que van apareciendo. Algunos nos llevan más tiempo, otros menos tiempo. Esperemos que cuando arranque bien la temporada turística hacia septiembre, quizás estemos en condiciones. Hemos cambiado muchas de las cosas que ya hace más de 20 años formaban parte del edificio viejo, donde vamos a incorporar mucha tecnología para que haya bastante interacción directa e indirecta entre los visitantes y el museo. Estamos dando con interesantes recursos humanos que ni sabíamos que existían en la región, así que todos los días nos sorprendemos. Ya está listo y bueno, estamos nada más que esperando habilitar un poco la sección correspondiente para avanzar en el montaje. y calculo que en poco tiempo más ya lo vamos a tener erguido, digamos, en la posición que va a ir y que va a ser realmente impresionante. Así que ese, junto con todos los demás dinos y otros animales que van a formar parte de la nueva descripción, van a conformar un todo realmente espectacular en lo que va a ser el nuevo MESF. Así que bueno, ahí los vamos a sorprender. Además de dinosaurios, ¿qué más va a haber? De todo, porque nosotros mantenemos el concepto del viaje en el tiempo, es decir, vamos a arrancar del presente y nos vamos a ir hacia el pasado y a medida que vamos avanzando en ese viaje van a ir descubriendo todas las criaturas que crecieron, evolucionaron, se extinguieron y fueron reemplazadas por otras y así sucesivamente. Entonces ese esquema de descubrimiento va a estar presente a lo largo de todo este viaje que va hasta el infinito, porque vamos hasta el Big Bang, así que ese es el desafío.